Así notificado en varios periódicos el robo que se produjo en la casa de esta funcionaria, Berlinesa Franco, viuda de Juan de los Santos o Juancito Espor, ahí tienen, una doméstica que robó 130 mil dólares en la residencia, 160 mil dólares, perdón, que es alrededor de 8 millones de pesos, lo tenía en una caja fuerte. Esto no es la primera vez que ocurre en República Dominicana y ayer me encontraba a propósito de una actividad, me encontraba con Alejandro Fernández, que es asesor financiero y que ustedes lo conocen porque tiene su página, Argentario. Alejandro, buenos días. Alejandro, Alejandro es economista además, a ver si me está escuchando Alejandro. Buenos días. Buenos días, Edi. Muy buenos días. Alejandro, yo te hacía esa pregunta y creo que es útil hacerse la agente, no es la primera vez que ocurre, hubo una oportunidad en que un funcionario público tenía 25 millones en una caja fuerte en su residencia y se produjo una denuncia por ese montón que después la redujo. Recientemente está el caso del alcalde de Puerto Plata, Musa, que hablaban de 700 mil dólares, aunque él negaba posteriormente esa cantidad. Hay otro caso también de un funcionario, son varios casos en los últimos años. Te pregunto, Alejandro, ¿cuánto dinero podemos guardar en casa? ¿Cuánto es recomendable tener en la casa, tener en la cartera? Hay gente que dar dinero en el carro. Sí. Mira, estoy sincero, yo puedo hablar con mi experiencia, no creo que haya una regla de oro en cuanto a esto, pero yo tengo la mínima cantidad de dinero de efectivo tanto en mi cartera y en mi hogar por igual. O sea, sé que hay alguna técnica de práctica de seguridad, de decir, bueno, ten algo de dinero para que por si acaso se genere algún tipo de asalto, de atraco, que tú puedas dar algo de dinero, pero jamás en la vida magnitudes o cantidades de, digamos, de ese tamaño. Yo personalmente ando arriba quizá con mil pesos. Y en la casa, más allá del tema puntual de esta señora, Edith, a toda nuestra audiencia, quiero que mostran los temas de inseguridad en nuestro país. Lo ideal es que uno en la casa no tenga absolutamente nada, nada de valor. En nuestro hogar, por ejemplo, lo único de valor que tenemos es el amigo de mi esposa, de valor entre comillas, y ella siempre anda con el puesto. ¿Te das cuenta? Y lo ideal es evitar ese tipo de situación. Frácticamente me sorprende el por qué la necesidad de andar con tantas decenas de miles de dólares en efectivo. Sí, una cantidad de esa naturaleza, por ejemplo, si yo llevo 160 mil dólares a un banco, tengo que darle explicación de tan grande que se consideró. De hecho, basta 10 mil dólares solamente que vayas a llevar a un banco, ¿correcto? Tengo que dar explicación del origen del dinero, de cómo fue y de todo eso. Así mismo es. Y ahora con la nueva ley de prevención de elevado de activos, se estableció, por ejemplo, para tú comprar un vehículo, lo más que tú puedes comprar en efectivo con un vehículo son 500 mil pesos, que son 10 mil dólares. Si fueras a comprar una vivienda, lo más que tú puedes pagar en efectivo de esa vivienda es un millón de pesos, que son unos 18 mil dólares. Cualquier monto por encima de eso tiene que ser con cheque o con transferencia bancaria. De lo contrario, no va a haber un cambio en la titularidad a nivel de la matrícula o a nivel del registro inmobiliario, del título de propiedad. Entonces, no sé, habrá que ver también la declaración jurada de esos funcionarios que han comentado, para ver si ellos tenían, digamos, indicado esa cantidad de efectivo en el hogar, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, recordamos, recientemente se habló de un caso de un robo en la residencia del alcalde de Puerto Plata, Walter Musa, en esa oportunidad decían 700 mil pesos, pero él, 700 mil dólares. Pero él dijo que él no sabía bien cuánto fueron, que lo estaban calculando y que cuando tuvieran el conteo claro lo iban a comunicar al país, todavía no lo han dicho. Tenemos en el año 2008, Miguel Espinal, ese sí yo me recuerdo mucho porque era demasiado dinero, ese era subsecretario de Salud Pública, 125 millones de pesos se dijo inicialmente, aunque posteriormente él dijo que la cantidad era inferior. Tenemos el caso de Berjito Peña Costa, que estos son 223 mil dólares en su residencia, eso fue en el año 2017, todos funcionarios. Y el problema con eso, Edi, es que ¿cómo no vas a saber lo que tienes? Porque si decidiste tenerlo en el hogar, deberías llevar un registro de eso para fines del seguro, porque hay seguro de propiedades, por ejemplo. Si tú tienes eso registrado como parte de tu inventario y que es de los activos que tú tienes en el hogar, tú tienes que mostrarle al seguro que tú llevas un control de eso. El seguro... Porque quizás no fuera un asalto, pero si hubiese sido, por ejemplo, un incendio, ¿cómo tú ibas a reclamar esos dineros? El dinero, guardar dinero en casa, ¿hay seguros que se comprometen, por ejemplo, a si ese dinero sustraído te lo devolverían? Sí, sí, seguro que hay seguros que te cobran. Te cubren la propiedad, incluso hasta joyas y demás, pero tú tienes que mostrar y declararle al seguro que tú aspiras por una póliza que te cubra el robo de esas propiedades, incluyendo el efectivo. Pero si yo tengo un millón de dólares en casa y tengo un seguro, entonces también tengo que tener una formalidad de ese dinero, ¿verdad? Y declarárselo a la compañía de seguros para que lo integre a los activos que están cubiertos, a los riesgos que están cubiertos dentro de la póliza. Pero eso pasa por DGI. Ahora lo que sí es, la prima de seguro que vas a pagar va a ser cónsulo con que tienes un activo de un millón de dólares en la casa y ahí va a aumentar tu prima. Ah, claro, por el riesgo. Pero mi pregunta es, ¿ese dinero necesariamente tiene que pasar, por ejemplo, por DGI para yo poder tener el seguro? Pues mira, en principio sí. O sea, porque si tú fueras a llevar ese dinero, por ejemplo, a un banco, el banco te va a decir, bueno, cuál es el origen de estos fondos. Y tú vas a tener que demostrarle, bueno, no, producto de tal tipo de actividad comercial que yo realizo, o que tuve tal herencia, o que vendí tal propiedad. Y aquí están los documentos que evidencian eso. Entonces, el origen de los fondos habría que determinarlo. Si no, el banco, si te los hace, lo va a reportar como una operación sospechosa y es algo que ya posteriormente las autoridades le tendrán que dar seguimiento. En el caso del dinero, que digamos en estos casos, y en el caso de Berlinesa, que es este que conocemos ahora, podemos ver, Alejandro, que hay una relación con las trabajadoras domésticas. O sea, es la niñera y la que trabaja la que sustraen el dinero poco a poco. Quiere decir que en algún momento obtuvieron el acercamiento necesario para tener las claves o para registrar. ¿Cuál es el vínculo que tenemos que tener con respecto a nuestro dinero si tenemos dinero físico, joyas y demás, con la gente que trabaja en casa? Mira, es que de verdad, de verdad, y lo digo tanto para protegerlas a ellas, a nuestras empleadas domésticas, como a uno mismo y el mismo dinero. Lo ideal es no tener dinero en las casas, señores. Ni siquiera joyas. Idealmente tenerla en alguna caja de seguridad, en un banco, y el dinero tenerla en una cuenta de ahorro. Y si pasa algo, posiblemente, no sé si es el caso o no, pero quizás no fue la empleada doméstica, pero la empleada doméstica va a estar bajo sospecha. No, fue ella. Fue ella, por cierto, que se compró una casa, compró... Sí, un vehículo también, por lo que dije. Un vehículo y todos los iniciales. Aún de no haberlo hecho, Edi. Aún de no haberlo hecho. Si tú se lo dices a la policía, ¿qué es lo primero que la policía va a hacer? Empleada doméstica o empleados, vengan para acá. Y los detienen, los interrogan, ese tipo de cosas. Entonces, lo ideal es evitar andar con ese tipo de propiedades en el hogar. Yo voy más allá. Yo ni siquiera tuviera, y de hecho no tengo, para los asaltantes que nos están escuchando, ni siquiera tengo una caja fuerte, ni una pequeña caja fuerte dentro del hogar. Porque el simple hecho de tú tenerla, aunque nada más sea para papeles, ya inmediatamente se convierte en un foco de riesgo para ti y para los tuyos. Sí, recordemos, incluso eso puede poner en riesgo la seguridad de una persona. Totalmente. Hubo un asesinato de una señora, recordemos, vinculada a este señor, como... Bueno, recuerdo que no estaba tan agradecido que le estuvieran señalando, pero recordemos que fue una joven indemnizado que trabajaba en esa residencia y fue por un dinero que ella supo que la señora tenía. Escuchó una. Así mismo. También recuerdo un caso en el ensanche Baristo Morales, que la joven lo comunicó a unas personas y esas personas fueron las que comitieron el robo y terminaron también matando a la trabajadora doméstica. O sea, que puede llevar a tragedia. O de la trabajadora doméstica o del mismo dueño del hogar, la misma vida está haciendo. Hubo un caso de la esposa de Luis Alejandro, la cuñada de Luis Alejandro. Esa es a la que me refería. Exactamente, que la mataron. Y de nuevo, por temas de esto de dinero. Mira, para que la gente sepa, mi cartera, cuando yo llego a mi casa, yo la dejo en cualquier parte de la casa. Porque lo que tiene son menos de mil pesos. Ahí quizás vas a encontrar quinientos pesos. Quinientos, sí. De verdad te lo digo. Y es como que el dinero que yo tengo cuando voy a dar propinas, a los vale parking, ese tipo de cosas. Esa gente que va a comprar y que saca un montón de dinero y se pone a contar delante de los otros. Es que ya eso no se puede aceptar, Edi. Por lo que te decía ahorita anteriormente sobre la ley de prevención de lavado de activos. Yo no puedo ir donde ti, tú tienes tu apartamento de cinco millones de pesos. Yo no puedo aparecerme a tu casa con un maletín lleno de ese dinero y que tú me firmas el contrato. Bueno, pues cuando lo vayamos a hacer el cambio, el registro de títulos, en la DGI, tú vas a estar obligada a mostrar de dónde es lo que viene ese dinero. Bueno, pues... Y no procede, no procede. La gente, dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero ya se han dado varios casos con funcionarios. Deberían tomar la seña. Así es. Y quizás fuera de los temas de que se trata de una funcionaria pública y el vínculo que es viuda de quién es. Pero en general para todos los hogares que nos están escuchando, de verdad, encarecidamente mi recomendación es, como está la situación de inseguridad de nuestro país, es evitar tener temas de propiedad dentro del hogar y tenerlos arriba o tenerlos en el vehículo. De verdad que lo mejor es evitar eso, lamentablemente. No guarde dinero en casa. Gracias, Alejandro Fernández. Para servirte. Gracias a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Alejandro Fernández, economista, consultor financiero. Quise preguntarle cuánto dinero podemos tener en casa. Ya ustedes lo escucharon. Sirva esto para todo el mundo. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. Hoy comparto con el Fondo de Población y Vivienda de Naciones Unidas. Hay dos representantes aquí. Nos van a hablar de temas vinculados a la actividad que realizan. Pero además, hoy también tengo un pariente de una de las víctimas del caso de Poliplas. Hoy se cumple un año de esa explosión. Fue justo, un poquito más que esta hora, antes de esta hora, que explotaba esa fábrica. Los familiares luego descubrirían que aquellos parientes que ellos creían trabajaban en Poliplas porque allí desempeñaban sus trabajos. En realidad habían sido contratados por otra empresa. Pero cuando fueron al Ministerio de Trabajo a reclamar a nombre de esa otra empresa, tampoco figuraban en la nómina de esa empresa. Era una madeja de firmas contratantes que al final el resultado es... Se lo vamos a contar después de la pausa y después de la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!